FANTASÍA O LEYENDA, LOS DUENDES HAN ESTADO SIEMPRE EN EL IMAGINARIO COLECTIVO DE LA GENTE EN EL CINE, LA LITERATURA, LOS CUENTOS PARA NIÑOS PERO HAY TESTIMONOS REALES DE QUIENES DICEN HABERLOS VISTO E INCLUSO VIDEOS QUE AHORA CIRCULAN EN INTERNET Y QUE DAN CUENTA DE LA EXTRAÑA PRESENCIA DE DUENDES JUZGUEN USTEDES MISMOS SETIEMBRE DEL 2008 Este video grabado con un celular por un trabajador de un conocido centro comercial de Lima capta algo sorprendente Una pequeña sombra cruza uno de los corredores repletos de productos Casi de inmediato, el diminuto ser vuelve a cruzar hacia el otro lado, perdiéndose en un corredor sin salida Los trabajadores lo bautizaron como el duende del centro comercial En Querétaro, México, unos adolescentes deciden grabar un juego de fútbol en el jardín posterior de una casa Cuando uno de los muchachos se dirige a recoger la pelota, miren lo que ocurre Una pequeña figura humana aparece de la nada Este otro video grabado también en Querétaro el 2009 con un celular Nos muestra otra imagen increíble Una pequeña contesta el teléfono de su casa Y miren que ocurre después Pero, ¿existen realmente los duendes? Estos diminutos personajes tienen su origen en la mitología celta Y se dice que habitan mundos paralelos al nuestro Y muy pocas personas tienen la capacidad de observarlos Y a veces los veo como formas de hadas Que son muy lindas Lili Suyos es una reconocida astróloga argentina Y junto a su hermano Luis Dicen convivir con duendes en su casa de Buenos Aires Los ojos quizás pueden tener un color diferente O luminoso a veces Lili y Luis aseguran que los pequeños seres que los acompañan Son espíritus elementales de la naturaleza Escurrizos y traviesos A los que les encantan hacer bromas pesadas Y yo miro y uno estaba sobre las porcelanas Estaba rodando El otro estaba acá Y uno de los comensales dice Lili, ¿qué son esas cosas? Lili es la única que tiene la capacidad de observarlos Su hermano Luis pudo dibujar un identikit Gracias a su relato Así como me han contado personas que lo vieron Y después de mucha corrección Sobre todo mi hermana Me ha instruido que es así En septiembre de este año Lili Suyos fue asesinada por su hermano Luis Luego este se suicidó ¿Acaso influenciados por estos seres mitológicos? Se dice que estas almas o espíritus Son atraídos por los niños Quizá por eso no sea casualidad Que estas criaturas Hayan aparecido en videos En los que hay niños jugando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En noviembre del 2011 Un niño de Sinaloa en México Captó con su celular estas fotografías Se observa un pequeño ser sentado en una rama de un árbol Luego la criatura se desliza al suelo Y empieza a caminar La pierna izquierda del supuesto duende está levantada Y la derecha pisando tierra Las historias de duendes o nomos También han llegado a Hollywood Una de las películas más recordadas es Leprechao o el duende maldito de 1993 Protagonizada por el actor Warwick Davis Y una jovencita Jennifer Aniston En noviembre del 2002 Se estrenó Harry Potter y la Cámara Secreta Donde también se observan a estos seres mitológicos Las historias de apariciones de duendes son muchas En marzo del 2012 La pequeña población de Rivas en Nicaragua Observó un extraño fenómeno Un albañil aseguró que una diminuta criatura Desapareció al pisar una pared recién construida Sorpréndase Dejó sus huellas impresas en el cemento fresco Se miraban varios piececitos Incluyendo unos de cuatro dedos y unos de cinco Pero lo raro es que se perdió la huella Y no se sabe para dónde agarró El señor solamente dice que lo vio agachadito Cuando él volvió a ver Entonces lo volvió a ver Y se subió aquí a la pared Pero solo las huellas quedaron Otra historia similar es la que ocurrió en Cundinamarca, Colombia Donde un albañil descubrió el escondite de un supuesto duende Cuando remodelaba una antigua casa Yo creo que estaba entre una pared Porque cuando empecé a tumbar la pared Fue cuando empezó a salir él Verdad o mito Lo cierto es que los duendes, gnomos o elfos Están presentes en todas las culturas Pequeños seres que supuestamente resguardan grandes tesoros Y que son totalmente inofensivos Se acerca la Navidad Estaba para adelante Gracias por ver el video